¡Uy! 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 ¡Fuego! ¡Vosa baila! ¡Rida! ¡Rida! ¡Para que siga bailando! ¡Hey! 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 ¡Adiós! ¡Uy! ¡Vosa! ¡Adiós! ¡Nos baila! ¡Uh! ¡Uh! ¡Umm! Joder! De canto Acapa León han llegado Haciendo maquia para que puedas bailar DON OS Voilà cuando sons nación estis neglados ¡Estamos mirándote la pasacaba! De canto Acapa León ha llegado Haciendo maquia para que puedas bailar DON OS�지 nación estis neglados ¡Estamos mirándote la pasacaba! ¡ humili, rica! Ven y baila, baila mi cumbia La mágica es cumbia que le traigo Siente la magia tropical Oye, los tambores redobran Ven y baila, baila mi cumbia La mágica es cumbia que le traigo Siente la magia tropical Ahora comidada, comidada Déjame, me hiciste en la casa No soy serio, que guapo de caballón Cuando la chica le tome su mirada Son perrejos, son caranjiticas Con la magia de esta cumbia yo la pude conquistar Rígida, rígida, rígida Muevelo rico, muevelo rico Y con sabor Al caballo De campo al caballo me he llegado Haciendo la magia para que puedan bailar No, no hay pocos en el suceclado Esa movida no te la vas a acabar De campo al caballo me he llegado Haciendo magia para que puedan bailar No, no hay pocos en el suceclado Esa movida no te la vas a acabar Rígida Rígida Y ven y baila, baila mi cumbia La mágica que me que le traigo Siente la magia tropical Óyelo tan buena que lo va Ven y baila, baila mi cumbia La mágica que me que le traigo Siente la magia tropical Ahora comida la congada La camerecita es lo que tiene sugerido De guapo de camaleón La chica le sobe Su mirada son perfectas Y su carangelita Con la maqueta con que yo la pude conquistar Que bárbaro, que bárbaro Como tú no sabes hacer camaleón Rígida 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 Oye 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 de calor iluminación ya viste como cambia de color vende, baila, baila mi cumbia la marquilla que me que les traigo vende, la marquilla tropical vende, baila, baila, baila vende, baila, baila, mi cumbia la marquilla que me que les traigo vende, la marquilla tropical ahora combinará con el rato de camineta de lucha no me sucede que bajo de camaleón con la chica le son su vida pasó perfecta sin tocar angeles con la marquilla de esta cumbia yo la pude contar va con la marquilla y la marquilla con la marquilla ¡Se fue!